Noticias del Táchira Y bueno, tratando de que todos los detalles que tengamos previos a la Vuelta del Táchira Los podamos afinar con todos estos eventos Bueno, definitivamente los protagonistas son los ciclistas, no es el equipo Pero detrás de todo hay un gran equipo humano Que parte desde Corpo INTA, CAINTA, Instituto del Deporte Táchirense, Protección Civil, Corporación de Salud Todos los entes regionales están involucrados a pesar de que muchos no salen a la palestra Es un trabajo que se viene realizando desde hace más de dos meses Recordando de que son diferentes eventos ciclísticos que tenemos como apertura Lo que es la 51 edición de la Vuelta del Táchira Que ya en 15 días estaremos encendiendo motores